6 todos bienvenidos una vez más a nuestro canal el día de hoy les traigo estas combinaciones con botas las botas que ahora mismo se han convertido en nuestras mejores aliadas chicas ya que ahora mismo muchas en el mercado botas medias de cañas botas militares en este caso llevo unas botas altas con un pequeño tacón bastante cómodos un jersey de cuello alto manga larga y estos pantalones de color vino ya para completar mi outfit pongo este abrigo largo clásico negro que la verdad que realza y levanta nuestro outfit al top el juego de colores como siempre es muy importante ya que así podemos abinar y combinar nuestras piezas lo mejor posible que éste se vea sencilla pero con un toque de elegancia bueno en este caso he querido hacer una combinación de colores grises es bastante sencillo pues se trata de un color que hace juego con todo por un lado se asocia a la elegancia seriedad y también un poco de equilibrio pero por el otro lado es un poco aburrido se puede ver hasta más un poco envejecido pero cuando se escogen muy bien las prendas te puedes ver estupenda en el día o en la tarde o la noche este color es apropiado en todo momento para cualquier ocasión formal o casual este estilo ahora mismo yo llevo pues estos pantalones a cuadros estos botines bajos un jersey gris y lo completo para darle un poco más de estilo con mi abrigo oversize gris vamos chicas que esto es un crop top en color gris yo lo veo estupendo también es una garantía combinarlo con lo que queráis colores azules camisas blancas o también porque no una camisa azul vamos es toda una cuestión de jugar con estos colores con este color gris que al final nos veremos muy chiqui esta combinación chicas es una combinación de un vestido de animal print que no puede ser más tendencia y moda para la estación de otoño e invierno hay tendencias que se quedan perennes en nuestros armarios cada temporada hablamos del estampado este estampado de leopardo que es estupendo y se lo han puesto muchísimas famosas como la que tenemos vela height y que decir de nuestra claudia schiffer esta combinación da un rollito por así decirlo muy chic y además que podemos porque este vestido a la misma vez podemos combinarlo ponerle otro tipo de cinturón subir de las mangas ahora mismo lo llevo con estas botas altas un abrigo largo clásico pero podemos llevarlo también a un outfit casual con unas zapatillas blancas y una sencilla chaqueta de piel y nos vamos a ver igual de estupendas seguramente que amas el color negro el negro es un color estrella en la industria de la moda es muy elegante es muy refinado y queda bien como en cualquier ocasión chicas además que favorece a cualquier tipo de persona sea baja alta gorda delgada yo pienso que cuando tengáis alguna duda de qué color usar podéis apostar por el negro como veis llevo un jersey de cuello alto negro de mangas largas unos vaqueros porque estos son unos vaqueros negros unas botas altas negra y ya para darle un poco más de luz un poco más de elegancia y clase a mi conjunto pongo un abrigo color camel que ya le da un top y un chip más que bonito y elegante a mi combinación también jugar con los accesorios para no recargar nuestros outfits y qué deciros de esta combinación les digo la verdad esta falda es una falda que al inicio me ha un poco me ha creado un poco de duda pero aquí lo importante es saber combinar lo mejor posible nuestras piezas esta falda es una falda estampada un color verde con estampado en color blanco pero yo lo he combinado con un jersey neutro un jersey de cuello alto así vamos a dar luz a nuestra falta le he puesto unas botas altas en mis botas de tacón tacón sencillo un tacón gordo cómodo que podéis poner también otro tipo de botas altas pero con un tacón más alto si queréis hacerlo luego mis accesorios sencillos y para completar un abrigo largo negro así le damos un una elegancia un top un rollito mucho más elegante a nuestro outfit algo que también debéis de tener en cuenta es el peinado al yo llevar un jersey de cuello alto pues he recogido mi cabello para darle un poco más de elegancia y sencillez a todo mi conjunto podéis decir que la falta es un poco llamativa pero esto es lo que hace cambiar nuestro outfit es lo que le da luz marcando la guía de nuestro juego de colores y para terminar y no quiera decir que es menos importante pues le dejo esta combinación con esta camisa es una camisa gris con un tono más bien metalizado es una camisa muy fina una camisa que tiene un tejido que cae un tejido muy suave lo estoy combinando con unos pantalones palazzo unos pantalones de pata ancha he puesto unos botines en este caso son unos botines bajo y un cinturón como de piedras que le da un toque mucho más elegante una blusa una camisa gris puede no parecer la prenda más emocionante de tu armario pero su versatilidad definitivamente puede convertir las chicas en una super estrella de tu guardarropa el gris es un tono neutro que puede funcionar con prácticamente cualquier tipo de color que tengamos en nuestro armario bueno mis preciosas esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por estar no dejen de suscribiros denle mucho like a este vídeo que mi diosito les bendiga siempre y hasta la próxima y